Entonces, integrante del Interact Club Tranqueras, que se formó hace poco tiempo y con él vamos a dialogar en referencia a esta iniciativa del Rotary Club Tranqueras en cuanto a las autoridades del Interact, local, día de reunión, ¿cuándo hace que vienen trabajando? Las reuniones se hacen cada miércoles en el centro de Artigas Uruguay a partir de la hora 20. Comenzamos a reunirnos hace aproximadamente un mes y nuestra directiva está formada por el presidente Daniel Cuadrado, por el vicepresidente quien les habla, la secretaria Cristina Costa, también tenemos secretaria de actas que es Adriana Duarte, y como tesorero, Aguito Dorce. En cuanto a lo que van a realizar estos días, ¿podrías darnos la programación exacta? Sí, el lunes 21 de septiembre y martes 22 de septiembre. El lunes 21 tenemos voleibol y bájol en la Plaza Deportes a partir de la hora 14. Y de noche tenemos, junto a la discoteca Concierto, por primera vez traemos la pantalla gigante. Al otro día, el día martes 22 de septiembre, a la hora 14 tenemos un cine para niños, un matiné, pasando unas películas de dibujitos animados y luego algo de Disneylandia. Y a partir de la hora 20 tenemos dos películas, Robin Hood y Terminator 2, con Joseph Neger y Kevin Costner, la anterior. La entrada van a ser precios módicos y se calcula para el matiné, 1.000 o 1.500 pesos y 3.000 pesos para adultos, o sea, a partir de la hora 20, el martes 22. Después de este dinámico comienzo, ¿ya están previendo algunas actividades de futuro? Todavía no tenemos nada en concreto, pero se están viendo muchas cosas para el mes próximo. Bien, buena suerte y gracias por tus declaraciones. Muchas gracias.